Me delata la mirada Hacerme el tonto para qué Si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas a quedar En un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin dirección Pisado y sediento Lo mismo que ver un humano Sin alma en el cuerpo Si te vas a quedar En un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena Todas horas no sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me lo paso imaginándote Contigo me casé Por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Que me la paso Imaginándote Imaginándote Conmigo me casé Oye Por siempre te amé Todas horas no sé lo que te conoces Yo me convierto en lobo después de las doces Si no tuviera mi loba pa' que me descoces Me voy con la manada pa' que me descoces Porque en la calle mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me atreveré a dejarte sola Chiqui, chiqui, chiquitica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola Las gaticas no me controlan Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que le dé My love, que le dé My love, que le dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Contigo me casé Oye Por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Contigo me casé Oye Por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Te llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi musa Tú eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Santos y Leves Te trajeron esta melodía Compartida en poesía Bebé Para que goces y vaciles tuve Romántico A los canarios Mamá ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? Love you, girl Amos en mi cabeza, nena Todas horas Santos y Leves El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Oye Todo es todo Porque me la paso Imaginándote Contigo me casé Por siempre te amé Love you, girl Amos en mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Digo me casé Oye Por siempre te amé ¿Qué pasó, muchacho? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!